Saludos Padre Amigo, tómese un amor Amigo, que yo lo invito Porque yo no tengo a nadie, ni siquiera pa' tomar La mujer que tanto quiero, ayer se escapó del nido Una carta me ha dejado, ocultando su traición Es por eso que ahora el vino, es mi amigo y compañero Él es fiel y no traiciona, mis penas hace olvidar Cada trago que yo veo, es como un servo de olvido Por favor, tome conmigo, es muy cruel la soledad Traigase una garrafa de tinto, pariente Porque él sigue fiel y no abandona Ojalá que usted no sufra todo lo que yo he sufrido Parece que vine al mundo, nomás para llorar Solo me quedó mi madre, y esta botella de vino Así como ella me quiere, el vino me hace olvidar Por eso es que ahora el vino, es mi amigo y compañero Él es fiel y no traiciona, mis penas hace olvidar Cada trago que yo veo, es como un servo de olvido Por favor, tome conmigo, es muy cruel la soledad Por favor, tome conmigo, es muy cruel la soledad Por favor, tome conmigo, es muy cruel la soledad Por favor, tome conmigo, es muy cruel la soledad Por favor, tome conmigo, es muy cruel la soledad